En torno al caso Cabal, los abogados querellantes evalúan pedir al fiscal el arresto domiciliario o incluso prisión preventiva en contra de Natalia Compañón por delitos tributarios. Queremos conocer más reacciones de esto y para eso tomamos contacto de inmediato con Katherine Flores que tiene todas esas reacciones. Katherine, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Sebastián. Así como lo indicabas, los querellantes del caso Cabal evalúan pedir medidas cautelares gravosas para la nuera de la presidenta Natalia Compañón en la formalización del próximo 29 de enero. Comentarte que esto se refiere a delitos tributarios por la declaración de impuestos maliciosamente falsos los que habrían sido realizados con Mauricio Valero, dueño del 50% de la empresa Cabal. Según indica el Código Tributario, en el artículo 97, número 4 del inciso primero, esta falta tendría una pena correspondiente desde los 541 días de cárcel hasta los 5 años y en el caso que haya una reiteración podría tener un aumento que podría llegar hasta los 10 años. ¿Qué es lo que tiene Natalia Compañón a su favor? Podría también usar una atenuante que se refiere a que ella ha colaborado con esta investigación y por supuesto que también pagar una deuda tributa en el caso que la tuviese. Este hecho ya tiene distintas reacciones en los distintos sectores políticos y conversamos con gente de la Alianza, con el diputado Christian Monkiver, quien nos entregó su versión sobre este hecho. La historia de Cabal partió mal y evolucionó mal y la propia familia de la Presidenta, con las declaraciones que hemos conocido en estos días, dan cuenta de aquello. El gobierno cometió un error inicialmente de no haber cortado de raíz este problema al día 1 en que sucedió. Y lo fueron postergando y lo fueron postergando y hoy día le estalló en la propia moneda. Incluso vemos personas que son asesoras directas de la Presidenta de la República involucradas, bien o mal, o injusta o injustamente, pero involucradas en un proceso judicial y en un proceso comunicacional, con boletas que van, con boletas que vienen, y me refiero a Nalibur y Arte. No resiste mayor profundidad ni mantener en el tiempo estos temas porque le hace muy mal al gobierno y le hace muy mal a la moneda. Reacciones que podrían continuar durante esta jornada y que estaremos recabando en CNN Chile. Comentarte también que sobre este caso salió una nueva arista y vamos a revisar una gráfica porque según lo que declaró Gonzalo Vial Concha en el diario La Tercera, él señaló que la nuera de la Presidenta Bachelet mostró más de 300 mails que hacían referencia a maquinaciones de terceros en contra de sus negocios, señalando que el origen de estos documentos era gente especializada en su empresa cabal. Estos dichos, Sebastián, abren una nueva arista por estas declaraciones que ya habría tenido conocimiento el fiscal Toledo en junio aproximado del 2015 y que vendrían a poder abrir una nueva arista de investigación de acuerdo a lo que hace referencia a Natalia Compañón. Por tanto, Sebastián, hacer énfasis que los creyentes Mario Sumelso y también Eduardo Riquelme entonces son quienes representarían a Diego Acevedo por una parte y también a José Manuel Edwards y Nicolás Monquevers son quienes presentarían esta querella y por supuesto que vamos a estar conversando con ellos a lo largo de esta jornada, Sebastián, para entregarles todos los detalles en el horario prime. Muy bien, Caterine, muchísimas gracias por entregarnos todos los detalles, reacciones en torno también a las declaraciones de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compañón, algo que claramente se va a tener que definir el 29 de enero en tribunales con la formalización de ella.